Uruguay, obviamente que es una satisfacción, un orgullo, porque creo que la gente el año pasado lo sufrió de no poder disfrutar con nosotros un título de liga, hace mucho tiempo el Atlético no ganaba, bueno, es una demostración más del cariño que me tiene la gente y que sabe que uno trabaja duro y fuerte para que mantenga al Atlético ahí arriba. Luis, hablando del partido de hoy, teniendo unos socios arriba, como Lemar, tal y como está, y con Joffrey, entiendo que será un poquito más sencillo para ti. Obviamente que cuando tenés cuadros de calidad, que están a buen nivel, que marcan la diferencia, te sentís mucho más cómodo, tanto como Ángel, como Antoine, cuando le tocó también, como Puña, cuando está, el entrenador lo tiene difícil a la hora de decidir, hay que aceptar a ver a quién le toca jugar, porque no es fácil decidir con la gran calidad que tienen todos, y bueno, hoy le tocó a Joffrey, a Alemán, y creo que nos tenemos que entrar hoy, porque hicimos un partido perfecto. Gracias Luis, enhorabuena.